Ha devuelto la pelota Flamengo, 0 a 0 el partido, 11 minutos de juego, está Radio Universal de Montevideo Uruguay para todo el mundo. Va para Pulgar, Pulgar Colcollo, coloca la pelota para Leo Pereira. Leo Pereira para Pulgar, Pulgar coloca para Leo Pereira. Viene a marcarlo Silvera que juega bien cada vez que tiene la pelota en su pie. Le dieron atrás la pelota el balameta a Rossi. Rossi sale corriendo a su área para sacar la pelota tal cual fuera un zaguero y a enviar corta la pelota en dirección de Bruno. Lleva la pelota Bruno número 15 del conjunto brasileño. Bruno ataca a Bruno con la pelota, Bruno para Adela Cruz. El uruguayo Adela Cruz la paró, la dominó. Levanta la cabeza, siguen 0 a 0, círculo central de la cancha, no se apura Adela Cruz. Coloca la pelota para el gol Pereira. Arranca el sangre izquierdo, busca colocar un centro, entregó la pelota, baja para Plata. Pierde la pelota, Plata fuera de la cancha, tiró Pedro Milán lateral brasileño que se apura a tomar Plata. Le dio para Alessandro, quiere escapar pero pierde la pelota, marcado por Damián García. Restará Damián García, lo marca Plata, le quitó la pelota, Plata. Plata para de Arrascaeta, de Arrascaeta se va con el balón. Dio para Pulgar, Pulgar para Plata, perdió, quita Peñarol. Resta finalmente Eno Rodríguez para colocar la pelota de Leo Fernández. Entrega en el pase para Baez, ataca Baez por la punta, paró la pelota, levantó para Silvera. Pelillo de gol, viene, va a tirar, tira al medio. Cabrera, palo y gol, gol de Peñarol. Cabrera, Cabrera, Cangrejo Cabrera, autor del tanto. Cuando transcurne exactamente 12 minutos de juego del primer tiempo del partido, le venía destacando a Silvera. Fue la pelota para Silvera, se dio al medio y allí entraba el Cangrejo Cabrera para decretar a los 12 minutos un importantísimo gol de Peñarol. Gana Peñarol en Maracaná, Peñarol 1, Flamengo 0, el Cangrejo Javier Cabrera, autor del tanto. El manual del contragolpe perfecto, el asistidor Jaime Baez. La gran devolución de Silvera al medio y le pegó mordido el Cangrejo Cabrera. Y la pelota entró pegando en el palo, Peñarol da la hazaña. ¡Abre la puerta del gol en Maracaná! Entre esto que es Peñarol el Cangrejo, créanme que venía de costado caminando para definir contra el palo y marcar el tanto de apertura. ¡Qué es, manes, qué es, man!